Buenas tardes señor, dígame, yo soy el que quiero casarme con su hija, y tienes donde meterla, bueno señor para eso quiero casarme con su hija. En la presentación de un ventríloco dice lo siguiente, bueno ahora vamos a hacer un chiste de viejitos. En ese momento un viejito se para y empieza a decirle, no quiero que haga chistes de viejito, porque usted se pasa burlando de los viejitos, ¿qué tiene usted contra los viejitos? Dice el ventríloco, disculpe señor, no voy a hacer chistes sobre los viejitos, yo no estoy hablando con usted, yo estoy hablando con el muñeco. Se encuentran dos amigos en el cielo y uno le dice al otro, oye Ricardo y de que moriste? Oye mira que morí, congelado. Moriste congelado, no puede ser Ricardo, mira yo morí de la risa. ¿Y cómo? ¿Cómo es eso? Bueno, mira que hice como si me fuera para el trabajo, me fui para el trabajo en el carro y me regresé. Y empecé a buscar la casa, a ver si mi mujer me engañaba y buscaba por todos lados y buscaba por todos lados y no encontré a nadie. Así que mi mujer no me estaba engañando y me reí tanto que me morí. Oye pero hubieras buscado en el congelador, ahí estaba yo, estuviéramos vivos los dos. Ni quiere, no pretende, es más, no puede trabajar. Que frase tan bonita, es suya? No, es de mi abuela. No, es de mi abuela.